Me gusta porque es sutil. Llámate una que sepamos todos, llámate una que sepamos todos, llámate una que sepamos todos. Dale la pastilla. Hola, ¿México? ¿Fiestas mayas? ¿Puedo ir en bikini? ¿Cómo quien habla? Habla la maya que es maya. Yo Napoleón no vi en bombachón. Escuchame. Yo a Dalí lo vi en eslí. Oíme. Yo a Eliott Nes lo vi en colalés. ¡Basta de chiste fácil! ¡Quieres humor inteligente! ¿Qué le dijo Sócrates a Platón? ¡Solo sé que no sabés nada! Yo a Platón lo vi en calzón. ¡Chiste fácil! ¡Seamos huecas! ¡Seamos huecas! Escuchamos la llama. Porque con el prefijo 1, 2, 3, la larga distancia le sale más barata. ¡Túses huecas, casino! ¡Basta de chiste linda! ¡uckleé! 1, 2, 3, 2, 3 dealed Зá, 3 de ano.